Mamá, papá, te quiero, te amo Mijo, 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 venga, venga aquí, pa' un ladito, venga Este es un manual que yo mismo elabore durante estos años de matrimonio Pa' sacarle el demonio a la señora Yo quería dársela pa' cuando usted se casara como regalo de matrimonio Mis memorias de casado Pero viendo la premura de los afanes suyos con esa muchacha Y lo brava, lo arrecha, que digo, lo brava que se pone pues esta niña, la novia suya Como esta, Claudia, Sandra, esta, Rocío, Adriana, papá Eso, la Juana esta, que lo tiene bien fregado, mijo Me da vaina que me lo maltraten, porque eso puede terminar como mal Fabio, me hace el favor, venga para acá, urgente me hace el favor, Fabio, suba Ya voy, mija, estoy, ya voy, ya voy Porque usted puede terminar mal, como amigos míos que ha terminado con mujeres dominantes Que los tienen dominados y sometidos Fabio, ay, si es tan amable, por favor, suba, ya Ya voy, mija, que es que estoy acá Mijo, que no le pases a usted que son Mis amigos viven desgraciados, presionados, llevados del... ¡Que suba, Fabio! Ya, ya voy, mija, mija, ya voy Mejor dicho, mijo, después le cuento lo que le pasó a mis amigos porque los tienen es mal A ver, Fabio, ¿qué es para hoy? Sí, sí, mija, sí, mija Que no le pase a usted, mijo, hay que demostrar que uno es el varón de la casa, el que lleva las riendas Ajá, sí ¿Qué, qué, qué es lo que necesita, mija? Ay, subió, sí, lo que quería, es para ver si me subo una limonada que estoy viendo mi telenovela y estoy esteca Ah, ah, sí, ya, ya voy, mija, me hubiera dicho, ¿no? Pero rápido Entonces, mijo, no se puede dejar... Fabio, a ver, mi limonada ¿La quiere con azúcar o sin azúcar, mija? Mijo, no hay que dejarse nunca dominar por las mujeres Entonces le va a pasar esta cartilla, mijo Ahí está todo denotado para que no lo dominen a uno y uno las domine a ellas Vean cómo tengo amaestrada y sumisa a su mamá Fabio, suba a ver Eh, eh, ya, 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 mija, con azúcar, le estoy haciendo la limonada, él vea la limonada Yo por qué, don Fabio, si al que le están diciendo es a usted, yo estoy muy ocupada haciendo el oficio Pero la veo viendo televisión, viendo telenovela Sí, es que esto me ayuda, don Fabio A mí, ver telenovelas, me equilibra, si no puedo volverme a otra persona Ah, 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 bueno, bueno Listo, mijo, ¿cómo le pareció la cartilla? ¿Sí o no? Buenísima Bien, bien, papá Ahí la estuve ojeando, pero es que Andrés, qué onda mi limonada, mano, usted sí es que no sirve para nada Muy buena, pa' qué, papá Fabio, me quedé esperando las crispetas entonces Eso, mijo, sáquenle provecho Los hombres dominamos a las mujeres sin que ellas se den cuenta Gracias, papá, esto está milagroso ¡Fabio! ¡Apúrenle, Andrés! ¡Fabio! Y todo lo que tengo se lo debo a su merced Todo lo que tengo se lo debo a su merced Y todo lo que tengo se lo debo a su merced Y todo lo que tengo se lo debo a su merced